En la de sala del espacio del magistrado Carmelo Castiglioni, cumpliendo con los protocolos sanitarios y estanciamiento social, se encuentran reunidos el presidente y el vicepresidente de la sala, el doctor Carmelo Castiglioni y el magistrado Lillén Fram. Antenir actuar ya este tribunal a fin de realizar el sorteo magistrado propinante de los expedientes que se encuentran en estado de autos para sentencia y autos para resolver, conformar el puesto por resolución 8262-2020 dictado por la Corte Suprema de Justicia. Este acto está emitido a través de la plataforma digital habilitada por el tribunal que será divulgado por los sitios oficiales de la Corte. Método de sorteo En cumplimiento de la acordada 1471, fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Excelentísima Corte de Suprema de Justicia, ingresarán a la una los integrantes naturales del tribunal y los magistrados que interen el expediente por inhibición, excusación o reacusación de sus miembros naturales. Se asigna un número acá magistrado en el siguiente orden. El número 1, que le corresponde al presidente de la sala. El número 2, que le corresponde al vicepresidente de la sala. Y el número 3, que le corresponde al vocal. El número que resulta el sorteo determina al magistrado propinante conforme al orden de la lista de expedientes consignada en el acta. Según los magistrados, la quinta sala se encuentra inhibido el expediente a ser sorteado al magistrado que le integra se le asignara su número para realizar el sorteo. Corresponden a los magistrados las siglas C.C. Carmelo Castigliani, el ley Lina y Frank hacia Alejandrino Cuevas a los efectos de completar el acta. El primer expediente a ser sorteo es, son los autocaraculados por José Rubén Más Pudoncelo Chenú contra Laura Beatriz Barrios Ferrari sobre divorcio y petición de una sola de la parte. El número 1, que le identifica al magistrado Parmel o Castigliani como propinante. El siguiente expediente va al Banco Bilduado Biscaya Argentaria S.A. contra Autorepuestos S.A. y otro sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 3 y le identifica al magistrado Alejandrino Juárez como un propinante El siguiente expediente, Cortijo Country Club contra Luis Fernández Cáceres que es un y otro sobreacción preparatoria de juicio ejecutivo le corresponde al magistrado Limeo Infram por ser el número 2, el último número que se encuentra en la jornada El siguiente expediente, Reinerio Busó Ortiz contra Lorenzo Blas Aguilera es sobreacción preparatoria de juicio ejecutivo El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante El siguiente expediente en relación de honorarios profesionales el abogado José María Bernardo Nácer y abogada Rosa Liliana Arguello en Aníbal Gómez y otros contra Mariali Francisca García sobre partición de condominio El número es el 2, que le identifica al magistrado Limeo Infram como propinante El siguiente expediente, María Pilar Callizo y Carlos Pilártiga Esta es una regulación de Pilar Callizo y Carlos Pilártiga, Raúl Jiménez Benítez y otros La quindulense, Javier Leiva y Guillermo Rivero sobre indemnización de daños y perjuicios El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante El siguiente expediente, Corredores de Crédito S.A. Contradictor Hugo Arce Bassam sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo El número es el 2, que le identifica al magistrado Limeo Infram como propinante El siguiente expediente, Niembo Telondé contra Estejan y Tatiana Gómez Benítez y otros sobre Cobra de Quilérez El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante El siguiente expediente, S.A. Contradictor Hugo Arce Bassam contra el Mundo de la Viste Ya dice otro sobre acción ejecutiva El último número de la urna, es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante El siguiente expediente, son los autos carotulados El de César Vega Báer contra Luis Roberto Ayala Perdomo y Francisco Solano sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante El siguiente expediente, de regulación de honorarios profesionales el abogado Horacio García Barros en Grupo Internacional de Finanza contra Fasán Abdala Jalawi sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante El siguiente expediente, Sire Mariel Coronel Magoyano contra la Costa Centro Médico sobre indemnización de daños El número, que queda en la urna, es el 2 e identifica al magistrado Linero Inocuaz como propinante El siguiente expediente, de regulación de honorarios profesionales el abogado Herminio Santander y Abel Desalaga en María Serena Escobar de Añazco contra el Ministerio de Agricultura y Granadería sobre su cumplimiento de contrato y cobro de guaranía El número es el 2, que identifica al magistrado Linero Inocuaz como propinante Juan Cabambay contra Daniel Hernando Manís Quibarga sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo El número es el 3, que identifica al magistrado Linero Inocuaz como propinante El siguiente expediente, regulación de honorarios profesionales del abogado Jorge Ríos Paraga en Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción contra Municipalidad de Asunción y su junta municipal Sobre Amparo, el número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante María Nino Ferreira Duarte contra Carlos Santiago Duarte Cuevas sobre divorcio a petición de una sola de las partes El número es el 2, que identifica al magistrado Linero Inocuaz como propinante Caja de jubilación, intenciones de empleados de bancos y afines contra si deshace a sobrecumplimiento de ley y cobra guaraníes El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante El siguiente expediente, Eva Emilia Antonelli de Martínez y otro contra Mateo Carlos Antonelli sobre acción de colación El último número que se encuentra en la urna es el 1 identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante El siguiente expediente, Ramón Rubén Ferreira González contra su libertad Gutiérrez Velasco sobre indemnización por responsabilidad extra contractual El número es el 2, que identifica al magistrado Linero Inocuaz como propinante El siguiente expediente de regulación de la abogada Norma Tomen en el expediente TAI S.A. contra Robert Eugenio Figueredo y otro sobre discusión hipotecaria El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante El regulación de segunda instancia de la abogada María José Pérez y María Lorena Mendieta El María José Pérez de Jampier y contra la asociación de Carlos Braulio López sobre reconocimiento de filiación El último número que se encuentra en la urna es el número 1 Y el propinante del expediente es el magistrado Carmelo Castiglioni El siguiente expediente de regulación de segunda instancia del abogado Álvaro José Medina El DIVEC Construcciones contra ASEM PAR sobre indemnización de daños y perjudicios por responsabilidad contractual El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante Regulación de segunda instancia del abogado Richard Eugenio Figueredo y otro sobre resolución de contrato e indemnización de daños El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Inocuaz como propinante Regulación de segunda instancia del abogado Florencio Pedro Álvaro Jiménez en Valencia Samanío contra Lucas Raúl Benítez Sobre obligación de hacer escritura pública El último número que se encuentra en la urna es el 2, que identifica al magistrado Alineo Inocuaz como propinante El segundo expediente es una queja concedida por apelación denegada y respuesta por Eduardo Silvino Franco En el Banco Nacional de Fomento contra Eduardo Silvino Franco Pereira El número es el 2, identifica al magistrado Alineo Inocuaz como propinante El siguiente expediente es informe de la acusación remitido por la jueza de primera instancia del octavo turno En el expediente de Lucila Penélope Sobre de Sucafión El número es el 1, identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante El siguiente expediente es informe de impugnación de la jueza de primera instancia en la civil y comercial del décimo octavo turno En la Secretaría 36, en José Aníbal Rolón Lezcano Sobre de Sucesión El último número que se encuentra en la urna es el 3, que identifica al magistrado Alineo Inocuaz como propinante El siguiente expediente es informe de la acusación remitido por la jueza de la juventud de daños. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandrino Cúas como propinante. El siguiente expediente informe de acusación promovida por el señor Antonio Dair Melgarejo Gómez. El Antonio Dair Melgarejo contra la telefonía celular del Paraguay sobre la iniciación de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. El número es el 2, que identifica al magistrado Linney Franco o propinante. El siguiente expediente, ay perdón, me fui y volví a ingresar las dos bolitas. Bueno, el informe de acusación con causa promovida por los señores Gustavo Antonio Díaz de Vivar y Agustín López. Carmen López. En Silvia Censapua contra Gustavo Antonio Díaz de Vivar y otros, solo acción preparativa de juicio. ¿Cómo? Carmelo Castillo. ¿Carmelo Castillo? Sí. Bueno, el siguiente expediente informe de acusación con expresión de causa promovida por la vado de Víctor Morales Ríos en matriz de Pilar Valiente sobre partición de condominio en Casta Ramona sobre su gestión. El número es el 3, que lo identifica al magistrado de Lejano Ríos como propinante. El darito de los siguientes expedientes se encuentran integrados por miembros de otras salas por inhibición de algunos de los miembros naturales de la quinta sala. El expediente es Banco Continental, Saeca contra Samjo, SRL y otros sobre ejecución hipotecaria, se encuentran inhibidos al magistrado Alejandrino Cuevas e integran su reemplazo a la magistrada Estela Maris. El número es el 2, que identifica al magistrado Línex como propinante. El siguiente expediente es un expediente principal y una regulación. El expediente es Forestal Caguazú, Sociedad Anónima contra Zenit de Seguros, sobre indemnización de perjuicios y en ese mismo expediente la regulación de los abogados Raúl Peralta Vega y Pablo Darío Zarracha se encuentran inhibidos con magistrados Línex Frank y Carmelo Castiglioni, integran en el reemplazo de los mismos dos magistrados Osvaldo González. Inmierta Osuna y corresponde al último número que se encuentra en la urna, que es el 1, que en este caso estaría identificando al doctor Osvaldo González como propinante. Él ya integraba el expediente principal antiguamente. Pero el 1 no es Carmelo Castiglioni. Cierto. ¿Y qué era Mirta Osuna? Sí, le corresponde a la doctora Mirta Osuna, porque ella es la que reemplaza al presidente de la sala. Entonces le corresponde a la magistrada Mirta Osuna. Con la regulación. El siguiente expediente de regulación de segunda instancia de la abogada Oscar Luis Tuma, en Marcelina Melida Rarenga, contra la Municipalidad de Asunción y otros áreas de indemnización de daños y perjuicios, se encuentra el libre magistrado Alejandrino Cuevas, integran su reemplazo el magistrado José Luis Bosati. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia de la abogada Eduardo Berlí Alcalá Chávez, en Carl von Bauer, contra Kerstin Petra, Annette, sobre enriquecimiento sin causa, se encuentra en el nivel magistrado Linné y Frank, integran su reemplazo el magistrado Miguel Ángel Rodríguez. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. El siguiente expediente, Clementina García Dorotea y otro, contra AMDE, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Se encuentra en el nivel magistrado Alejandrino Cuevas, integran su reemplazo el magistrado Osvaldo González. Y el último número que se encuentra en la urna es el 2, que identifica al magistrado Linné y Frank como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia del abogado Miguel Ignacio Vargas Peña. En regulación de honorarios profesionales del abogado Miguel Vargas Peña, en CONFAR, contra el Ministerio de Salud, sobre acción ejecutiva, se encuentra en el nivel de los magistrados Alejandrino Cuevas y Linné y Frank, integran su reemplazo los magistrados María Mercedes Buñarmini, el magistrado Nery Villalba. El número es el 2, que le identifica al magistrado Nery Villalba, contra el final. La siguiente lista son los sorteos que se realizaron de manera automática en el expediente electrónico, son sentencias definitivas y son los autos caratulados Juan Darío Mandelgurier y otro contra Miriam Rosana Pereira sobre el conocimiento de violación. El propinante fue designado al magistrado Alejandrino Cuevas, Carlos Alberto Antonio Levi Sosa, contra Adolfo Brau, y otro sobre ejecución hipotecaria, designado al magistrado Linné y Frank. Municipalidad de Asunción contra Angélica Leticia Vallejo, avaló sobre ejecución de sentencia. El magistrado propinante, el doctor Alejandrino Cuevas, Juan Carlos Franco Klein y otros contra la quinta, sobre indemnización de daño moral. El propinante del magistrado Linné y Frank, el N.Mari, Corbin y otros contra Carlos Franco, Country World Club sobre preparación de juicio ejecutivo. Propinante del magistrado Carmelo Castigliani, Juan Cuitaú, contra empresa constructora Bauman y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Propinante del magistrado Alejandrino Cuevas, granos y cereales, en contra dirección nacional de aduana sobre amparo de pronto despacho. Fue designado propinante el magistrado Linné y Frank, Municipalidad de Asunción contra Leonor Alba Malvina González Acevedo, sobre ejecución de resoluciones judiciales. Propinante del magistrado Carmelo Castigliani y el expediente Rudy Milner Guaties, casal contra el departamento de identificaciones de la Policía Nacional Zorabra Jata. El magistrado Alejandrino Cuevas como propinante. Con esto vamos por terminado el acto, firmarán los magistrados el acto de sorteo, todo por ante mica certifico.